Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo estalbón en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Taguea tu nombre en la pared Si quieres ir a un tercer cuerpo Prevene, firme y déjete Te mando a borrar sin carnet Ok, bájalo, suave a lo que tu carne Gual de sustes que morde Ok, gual de sustes que morde Eh, gual de sustes que morde Apale, apale, apale Apale, apale, apale